Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy les voy a estar mostrando mi primer Pandora. Así que si quieres saber cuál es la Pandora que me compré y también los charms que decidí elegir en esta ocasión, quédate a ver este video. Y bueno chicos, pues como ya les comenté ahorita, el día de hoy les voy a estar mostrando mi primera Pandora y es que esto es algo que yo llevo queriendo desde hace como uno o dos años atrás, desde que vi estas pulseritas tan hermosas, pues yo quería una el año anterior, casi, casi estuve así de tener una en mis manos, pero bueno, pasaron otras cosas que pues ya no tuve la oportunidad de adquirirla y este año entre mi esposo y yo, porque pues yo también compré algunas, algunas cositas, pues al fin se logró a comprar mi Pandora y se les voy a enseñar a continuación. Primero les voy a estar mostrando la bolsita porque está tan divina, vean esto. Esta es mi bolsita de Pandora y me encanta porque está como rosadita por dentro. Voy a comenzar enseñándoles la pulsera y cuál, o sea, cuál es la pulsera que yo elegí y luego después vamos a pasar a los charms y por último les voy a estar mostrando pues un regalito que me estuvieron dando las personitas de Pandora por haber realizado estas compras. Esta es la cajita, aquí la tengo y ahí se escuchan los charms y la pulserita porque todo lo traigo aquí. Ya la desarmé para enseñárselos parte por parte y como ya les comenté, pues lo primero que les voy a estar enseñando va a ser la pulsera o el brazalete. Ok, aquí está. Ahí está. Déjenme la saco para que la puedan ver. A ver, yo elegí esta pulserita la que tiene la coronita. Les voy a estar poniendo unas tomas de pues ella con la cámara de atrás para que la puedan apreciar mejor. Me encantó muchísimo esta coronita. Me encantó porque brilla, vean. Está súper, súper bonita. Ahora, el número que yo pedí es la 21. 20, 21, no me acuerdo. Creo que la 20, creo que esta es la 20. O 21. No me acuerdo si es la 20 o la 21. Pero es esta. Me queda pues más o menos, o sea, ni muy justa ni muy floja. Siento que me queda perfecta. Además que el chavo me comentó que estas tienden a aflojarse un poquito. Entonces, pues ahí está. Esta me la regaló mi esposo y él me regaló un charm. Y yo compré los demás. Entonces, ahorita les voy a estar enseñando los demás. Este es, como les digo, el brazalete que me compraron. Y bueno, el primer charm que me robó el corazón es este charm de por aquí que es una camarita. Tal vez aquí no lo puedan apreciar, pero yo creo que ya lo estarán viendo en la toma trasera. Me encanta la cámara y mi esposo cuando vio que yo elegí la camarita me estuvo diciendo ¿Por qué una cámara, Selene? ¿Qué tiene una cámara especial para ti? Bueno, una cámara para mí significa mucho. Una cámara para mí significa ustedes, mis suscriptores. significa todo esto que yo he vivido en todos estos años que he estado subiendo el descontenido significa, pues, todo prácticamente para mí porque ustedes lo saben, chicos. Yo estuve pasando por momentos muy difíciles y lo que me ayudó a salir adelante, lo que me ayudó a seguir de pie, claro que fue mi familia, mis hijos y todo, pero fueron ustedes. Fue el compartir mediante una cámara pues mi vida, algunas cosas de negocios, multinivel, empresas, todo esto de verdad que me ha ayudado un montón y además por medio de una cámara he conocido a personas que de verdad hoy en día son parte de mi círculo cercano de amigas cuando yo me he sentido mal, personas que ni siquiera me conocen que solamente me han visto mediante una cámara se han acercado a mí a darme su apoyo, a darme sus palabras de aliento, cuando en historias les posteo que me siento mal o algo, ahí están ustedes este, deseándome cosas muy bonitas, entonces una cámara para mí es algo, significa muchas cosas, muchas cosas, por eso la vi y dije este va a ser mi primer charm y si este es el primer charm que compré que me robó el corazón que es la camarita y bueno el segundo charm que decidí comprar es este que yo dije no, yo necesito tener esto porque miren esta pulsera no la quiero perder por nada del mundo, me compré este, estas de seguridad que dice aquí familia por siempre algo así family forever algo así miren por aquí dice ahorita les voy a estar poniendo la toma trasera y es una cadenita por si se te abre la pulserita pues que los charms no se caigan y se vayan a perder o la misma pulsera se te vaya a perder entonces yo dije no, yo tengo que comprarme una de estas cadenitas hay de varias pero yo elegí esta que decía family forever porque pues como ya les dije tengo una familia muy grande ya internacional para mí todas las chicas del equipo son para mí parte de mi familia esto representa toda la familia mis hijos mis padres todo entonces dije no esta de familia entonces pues sí por eso decidí elegir esa el tercer charm que me gustó me robó el corazón y dije hoy no está precioso es este charm de la luna déjenme nada más es que se mueve mucho espero que lo puedan ver miren está súper súper bonito tiene una luna y tiene tres estrellitas aquí colgando ahí está ahorita les pongo la la toma con la otra cámara para que lo puedan apreciar bien tiene unas piedritas súper súper bonitas tanto en la luna como en las estrellitas ahí están y la luna ¿por qué la luna? la luna para mí es algo pues muy significativo porque yo desde muy chiquita he amado la luna la luna es parte de mí me encanta admirarla yo estoy enamorada de la luna me encanta y por algo me llamo Selene entonces la luna tenía que estar sí o sí y fue este el tercer champ que yo dije tengo que tenerlo en mi primera pulserita de Pandora entonces para mí la luna significa no sé si han visto no creo que no sea mi perfil personal que dice que la luna aunque esté sola ella brilla y me encanta me encanta porque la luna tiene tantos significados tanto de mujeres empoderadas para mí es eso una mujer empoderada para mí la luna es no sé algo hermoso es cambios es muchas cosas entonces yo dije no yo tengo que tener esta y por eso decidí elegir la lunita y ya por último elegí este corazoncito ahí está es muy sencillito es de hecho el más sencillito que tenían es de los más este es el de hecho el más baratito que compré el más económico y por qué un corazón bueno un corazón representa el amor el amor que yo le tengo a todo o sea a todo porque yo siento que ahorita en mi vida he aprendido amar amarme a mí amar a los demás aunque esas personas no correspondan entonces yo dije no yo tengo que tener un corazoncito y por eso elegí este sencillito y espero pues ya después poco a poco ir comprándome más charms y bueno a continuación les voy a estar enseñando así súper rapidito el regalito que me dieron ahí en Pandora por adquirir esta pulserita y estos charms y es que había una promoción de que si comprabas creo que 4,900 en Pandora te regalaban algo y pues yo a duras penas lo alcancé chicos después les cuento esa experiencia porque este video quiero que sea bonito nada de trágico ni nada pero bueno me estuvieron regalando este joyero súper bonito súper precioso vean aquí dice Pandora y tiene aquí pues este detallito que también tiene como el anillito representativo de esta marca está súper súper padre vean me encanta vean se ve de esta manera el año pasado que les digo que yo quería comprarme la Pandora también estaban regalando uno de estos joyeros solamente que creo que era rosa con gris algo así y este me encanta porque es como todo rosa entonces pues aquí puedes colgar tus brazaletes y me encanta que tenga esto así como que para proteger de este lado tenemos un espejo déjenme lo quito vean esta parte se quita y aquí hay un espejito nada más que tiene su papelito para protegerlo pero déjenme se lo quito para enseñárselos tiene otro plastiquito aquí protector no sé aquí si lo logran ver miren aquí se levanta entonces pero es un espejo y acá dice Pandora todo es como de terciopelo está súper súper padre y en la parte de abajo tenemos esta sección en donde pues aquí puedes poner anillos puedes poner los charms por ejemplo aquí puedes guardar pues no sé aretes pulseras lo que tú quieras y esta parte también se levanta y se quita y acá abajito tenemos este como sobrecito como bolsita pues no sé para guardar algo y ya pues por último estos sobrecitos para la humedad entonces todo tiene terciopelo está súper súper bonito de verdad que me encantó este joyero y espero también llenarlo de muchas cositas porque quiero comprarme unos aretitos y un collarcito ahí en Pandora pero pues bueno eso ya este lo veremos después y espero que en esa ocasión pues me puedan acompañar a estoy acomodándolo porque creo que lo había metido mal que me pueda acompañar a la a la tiendita ahí está miren ya lo acomodé está súper súper padre de verdad está súper súper bonito y estoy súper contenta de tener esto ya en mis manos miren aquí está la Pandora ya armadita déjenme ver si me la puedo colocar yo solita porque soy muy torpe miren para esto esta de seguridad para que no te vaya a salir por nada del mundo tu Pandora más o menos me queda de esta manera o sea como pueden ver no me queda muy floja ni me queda muy apretada siento que me queda bien y así y bueno pues eso ha sido todo por el video del día de hoy espero que te haya gustado esta compra que realicé en esta ocasión de verdad esto es algo muy significativo para mí porque pues es un deseo que yo tenía al pues tener esta cosita por aquí entonces me la van a estar viendo ahí muy seguido nada más que primero quería enseñárselas y ya después empezarla a usar y también yo creo este va a ser uno de mis últimos videos así como estoy porque si tú no sabías no voy a estar colocando brackets entonces que no no les sorprenda que después me vean en los siguientes videos con brackets les quiero también compartir otras compritas que realicé que de verdad me gustaron mucho y quiero compartirlas porque están súper súper bonitas y es que me estuve comprando dos bolsitas yo no sé ustedes pero yo chicos si aproveché lo que es esto del buen fin y me compré pues mi pandora y me compré dos bolsitas entonces eso se las voy a estar enseñando en el siguiente video así que no te lo puedes perder te invito que vayas y me sigas a todas mis redes sociales y que no olvides suscribirte a este canal ahora sí los dejo cuídense mucho y ya saben que nos vemos en el próximo video chau